Compas, Pacho, compas, 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 vamos allí tú, como estamos, un saludo allá a toda la raza mexicana, Centroamérica, Suramérica, en cualquier parte del mundo, cuando nos vean, exacto, cuando nos vean, si, me voy a dar un consejo, si ven, a los cabrones que andan ahí con ICE POLICE, mándelos a chingar a su madre, wey, Fierro, vámonos, saludos, mi compas, estamos aquí con mi compas, Pacho, mis amigas, a los vlogs, les quiero mandar un saludo, les quiero mandar un saludo, a los compas, que dicen que estamos deportando para su guapo, y, para ellos, Pacho, nos hablamos con mi compas, Pacho, pónganse pilas, Pacho, 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 que le recomiendas a los compas, que, que, para los compas, si ven en el jacket que dice ICE POLICE, mándense a la chingar, Chebrayul, yes, ¿qué piensas del tropas que está invadiendo a todos mis paisas, que se hace para su pango? Es un culero el puto, ¿qué más? ¿qué más quieres que te diga? ¿qué más? ¿qué le dirías que te lo asombriste? Que es un pinque indiorante. ¿Te da miedo a ti? A mí me la suda en lo personal. A mí me la suda en qué te da miedo a ti. ¡Gracias! ¡Estamos con mis compas! ¡Carrie, carrie! slow motion y ahora por esto slow motion Gary Bond me impiciente ¿lo viste? slow motion vamos a hacer una entrevista estamos aquí con el viejo estamos haciendo una entrevista y somos un secretario de los dineros queremos que dé una opinión sobre los tacos de canasta ¿qué opinas sobre los tacos de canasta? canasta, los nofos que salen ¿te gustan los tacos de canasta o los de cartón? viejo salen ahí la cámara ¿qué opinas sobre la captura del champú? viejo la van a sacar por el túnel o el túnel lo va a sacar a él viejo ¿qué opinas sobre el pelo delote? lo va a sacar a la verga pelo delote ¿dónde? ¿dónde vive? de domicilio viejo ahí saliste viejo 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 traigan un jovencito producción preguer ¿dónde está salida? sí sí ví av no 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 no